bienvenidos amigos del canal a un nuevo resumen en este caso vamos a hablar de las cosas más interesantes que pasaron en la noche en la gala de ayer de la casa fuerte 2 en el debate y es que como siempre os digo como no tenemos los resúmenes a diario porque no todos tenemos mi tele plus pues nos meten en las galas en las tres galas que hay contando el debate de anoche nos lo meten todo lo que ha pasado en los dos o tres últimos días de cargada no entonces claro de repente nos meten pues mucho contenido porque son 24 horas mucha gente cada uno de su padre su madre y en este caso pues por contaros marta ya sabéis que con samira se llevaba mal por el tema de dubai marta está muy preocupada porque los padres no están por la labor porque ella está en reality la vean sufrir la ven llorar tiene un temperamento que ya sabéis pero bueno por lo que hemos visto en los resúmenes que nos han puesto pues al final incluso se abrazaron con samira y ella creo creo que al final han quedado bien incluso la gala sandra intentó meter un sandra marta que no te veo porque puso una cara porque en uno de los momentos que samira estaba hablando pero bueno simplemente lleva razón samira que por nada salta con la cara rara que puso y sandra intentó pinche ahí a ver si pasaba algo bueno que no habéis ilusionado no no sí 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 que no hay problema por ahora ni problema está un poco la cosa más aclarada y bueno yo por el bien de las dos que estén bien porque una cosa es que nos guste de enfrentamiento y otra cosa es de en ese estado de en el que está mata que está fatal no creo que es demasiado el estado en el desequilibrio que está algunas veces uno sufre mejor o peor te puede caer pero uno sufre cuando cuando la ve tan 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 malo el tema toni espina y asraf el tema toni espina y asraf bueno pues yo es que a toni espina lo vi entrar el primer día allí en el plató diciéndole jorge javier que iba a entrar que le caía bien que le caía mal que intenciones tenía y ya cuando fue con la mente con la idea de arraf ya eso a mí me dijo este va a entrar con un papelón y no me gusta ni un pelo además persona que va normalmente generalizando normalmente gente que va de reality en reality no me suele caer bien es decir que este no viene de hacer solo ghp es que éste viene de hacer el de oriana en chile y ha hecho una serie de cosas está por mujer y hombre hasta por en fin el mundo televisivo que me parece muy bien estupendo y muy bien pero claro cuando tú vas en plan a las malas no yo vengo porque es verdad que se llevó mal con las rafas o lo que fuera pero yo estoy viendo un toni nuevo es que el toni que vimos en ghbis era un soso con la macoque y con todo el mundo es el tío más soso del mundo yo decía echarlo ya porque es que es un mueble y ahora de repente está como alegre como venido arriba no sé si es porque está con maica no sé si es porque se ha venido un poco arriba porque están hablando un poquito de la hora con el tema de maica pero no sé qué es lo que le ha dado con a raf que que de cantar que eres un falso no sé qué no sé cuánto que sí que a raf tampoco será muy del gusto de la mayoría pero bueno yo creo que tampoco era para buscar esa discusión yo creo que lo que hablaron ayer fue un poco más de lo mismo y yo creo que hubiera sido bueno por parte de los que se hubieran dado un abrazo y decir y yo escúchame vamos a tener un programa vamos a tener un reality tranquilito tío lo que tú piensas de mí yo lo pienso de ti también que somos falsos perfecto nos damos un abrazo y punto el que se dio la vuelta primero como visteis fue tony tony fina y atrás se quedó quieto me dio la sensación de que pese a todo dio la dio la opción a raf creo que dio su brazo a torcer y se quedó quieto me dio la sensación de que si quiso al menos darle la mano no sé si darle un abrazo pero por lo menos hacerle así y yo vamos de llevarlo bien pero el otro fue tan ligero que hasta él mismo lo dijo es que me mareaba y ya luego bueno pues el tema que nos quema el tema que nos quema y es que este melisa que no venía a cuento me gustaría que dejaré un comentario es normal que se le escape un melisa después de tanto tiempo es verdad lo que dijo tomo es decir no es que sandra como te veo a ti pues me recuerdas a ella cuando sandra en ese momento sandra vaneda pinchó y dijo pero que tiene que ver las dos somos sandra no las dos somos sandra no te puedes confundir y que yo te recuerda a melisa no sé por qué tiene que ver no es por el reality por el reality bueno ahí quedó un poquito tierra trágame no sabía explicarse se puso nervioso sandra si ya estaba mal por lo que estaban hablando de todo lo que sucedió durante la semana que a sandra no sé qué leches le pasa sinceramente bueno sí que está totalmente desconfiante de él lógico lo que te ha hecho a ti con melisa te lo puedo volver a hacer a ti de hecho ya te lo hizo nada más salir en los primeros diez días los que no estuvisteis juntos ya te lo hizo pero bueno eso eso es algo que ella tiene que llevar adelante es decir con una persona así sabes que cuando te des la vuelta si ve a otra chica le va a echar un piropo porque eres así y es lo que hay entonces o aceptas eso que yo no lo aceptaría o entonces tienes que cambiar de pareja pero lo único que le pasa a sandra que está hasta las trancas por tom y tom que no no dudo que no la quiera o que no esté enamorado pero tom no deja de ser tom así que ahí no hay más que hablar así que eso pues sandra lo pasó fatal y el momento es en el que dijo melisa ya pues se echó a llorar está fatal está fatal porque ya era la puntilla que le faltaba y dice bueno si encima estamos hablando de que esto además de la relación tal y cual tom tampoco me está expresando lo que ella quiere es que ya no quiere decirle 20 veces tú debes hacer esto no debe salir de ti no es lo que explicaba sandra cuando le dijo sandra barneda sandra pica pero dile tú a tom que es lo que quiere no es que yo no tengo que decir nada yo ya se lo he hecho una vez y debe salir de él hacer ciertas cosas conmigo es decir como por ejemplo me imagino que sería lo de no haber ido a la fiesta eso debería haber salido de él no de no haber ido a la fiesta de samira el cumpleaños a celebrarlo porque si se llama al con samira y tiene problemas con ella lo lógico es que no hubiera ido al cumpleaños pero eso no hace falta que se lo diga a nadie eso cualquiera lo entiende no es a lo que ella un poco se refería no entonces pues sandra pues ya cuando dijo lo de melissa y tom no sabía ni para dónde mirar y perdón lo siento lo siento perdón no quería decirlo pues ya lo has dicho ya metió la pata y eso va a ser complicado me imagino que en la próxima gala y veremos qué es lo que sucedió después de eso y me imagino que tendrán una conversación bastante amplia suerte para los que tengan mi tela plus y puedan y puedan ver lo que lo que va a pasar y que lo verán antes y nada queremos que se pueda solucionar porque la verdad está siendo un reality un poco ton si sandra va a seguir todo el día llorando y el ton todo el día serio porque queremos a un tono un poco más alegre y para que todo esté más alegre sandra también tiene que estar un poquito más activa y en cuanto por último lo de isa y asraf que estaban hablando un poquito del tema de la boda es dentro de seis meses en junio bueno le preguntaba sandra barnera si iban a sentar en la misma mesa a kiko y isabel pantoja no con toda esta problemática ellos le decían que la teoría es que sí de que evidentemente vayan en la misma mesa y que espera que vayan primero que vayan independiente independientemente de cómo estén en ese momento de que estén enfadados de que sigan con la misma discuta de que vayan que lo importante es la boda y que sus cosas pues se queden a un lado y pero que evidentemente ellos esperan esperan tanto a raf como como isa pantoja que esté solucionado en aquella fecha son seis meses sabemos que todavía quedan un par de meses tres largos de cantora 3 contra 4 cantora 5 y la sucesión de acontecimientos decir una denuncia o no sé qué que al final se sienten yo creo que al final si se sienta kiko ribera con isabel pantoja madre hijo creo que no se le haría mucho esto porque en un principio aclararían los papeles que es lo que kiko quiere saber quiero aclarar los papeles y explicaciones de lo que voy a encontrar 2 agosto una vez que eso esté solucionado creo que ahí va a haber un antes y un después no digo que se vayan a volver a ser con madre hijo como antes pero sí que es cierto que al menos van a sus nietos pueden recuperar abuela porque evidentemente ahora mismo estarán negados a ir a cantora como ya ha expresado pico y veremos qué es lo que pasa pero bueno es lo que decían ayer en el debate que esta boda si no va kiko o si no va a isabel pantoja después de varias cosas que ha tenido isa ya no tiene tanto interés y encima si no van a ir los que los que más morbo van a dar en la boda no así que veremos que lo que pasa todavía falta tiempo y bueno depende de los acontecimientos como ya comentamos así que nada amigos me gustaría que dejar en vuestro comentario que os ha parecido la el debate de anoche me gustaría que comentar ahí si os está gustando el reality si lo estáis siguiendo porque sé que no es el reality a lo mejor que más os guste que no sé si el del año pasado lo visteis más la verdad que las audiencias andan muy justitas muy escasa pero bueno va 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 un poquito pero van pero van así que nada dejadme un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube